Vamos a irnos por aquí Y cogemos el teletransporte Hacia acá Y ya es rechazo Bess, creo que están muertos Máscara de Adira Vale Va, por lo que se ve Los niños esos también estaban muertos Es que ahora La historia Me ha puesto sensible Me ha puesto sensible No voy a engañar Por aquí, ¿no? Bueno, no Por el otro lado Eso no tiene nada Me ha puesto un poquito sensible Y ese supongo que también estará muerto Y son espíritus Y esta tía ve espíritus Vamos a cortar un poco La cosilla esta Comprando sombreros A los rus A ver El cabezapiño El cabezataro Pero, ¿de esto tengo uno, no? Buah, qué pila de Bueno, pero por lo menos ya tengo a Taro y al otro acompañándome con las máscaras Esta es la otra parte del pueblo Mira, ¿ves? Seguido A la puerta de allí del fondo, ¿no? ¿Tiene pinta que se va? Sí Vamos A explorar un poquito Aquí no tiene pinta de haber nada La máscara de Taro puedo seguir usándola, ¿no? Sí Allí hay cosas Pero no puedo abrirlo ese todavía Vale ¿Esto qué es? No lo puedo levantar ni nada, ¿no? Vamos a ver que hay más por aquí Vale Me siento porque está ahí Amigo Que estaba ahí escondido Vale Otro más a la familia Me faltan cinco Para subir de nivel Por ahí no puedo pasar Aquí No hay nada ¿Hay algo? No Nada Voy a darle la vuelta a esto Por si hubiera algo Esto no suelta nada Y por aquí se va a poder entrar o algo Sí Bueno Pues No hay nada más por explorar Así que ya Nos pa' la puerta Aunque también puedo ir Por el otro ladillo Por ahí no es Y aquí también hay otro Y aquí va para espalda ¿Por qué pega tanto? ¿Por qué pega tanto? Bueno No, si me matará al final Me ha matado Me ha matado A ver Pues creo que vamos a ir directo al grano Ese cofre está muy chetado Que por cierto puedo Puedo obtener mejoras todavía Que me voy a poner En verdad no me hace tanta falta otra flecha más Pero esto sí Eso sí me va a hacer falta Y no voy a poner esto también Una flecha más burda Aquí hay palos ¿Cómo? ¿Pero por qué tantos palos? Vale, vale, vale Cabrón Ah, y no te agaché Déjame que te den los puntos débiles Baja de puta Toma parry Me cago en la puta Vale A tomar por culo Hostia Vale, aquí tengo parrón Pescosita Que no sé dónde voy a romper Pescosita A ver Y a lo mejor Eso a lo mejor lo puedo romper No sé Diamante en el A ver Esto no es el Minecraft Ah, qué coño Que esto suelta Pues la cara, ¿eh? Todo esto lo acabo de No sabía yo que pasaba esto Supongo que esto Me dará puntos de habilidad ¿No? Joder, puta madre Pues creo que era para eso Ah, y allí me queda uno A ver Pues ya para adelante Ya tengo 100 puntos de habilidad Así que Para luego Ah, que es que esto hay que moverlo ¿Para dónde? Ni tengo ni puta idea A ver Tengo ni idea Bueno, si hay ahí al fondo I don't know Ah Ah Ya, ya sé Pues son tres No sé dónde está lo todo La verdad Supongo que están Andando detrás de toda esta malicia De la mierda A ver La puerta de allí Del fondo Me parecería muy raro Que el tirón se abriera Ah, pues se abre del tirón Ojo el tirón A ver si hay algo por aquí Que no tiene pinta Hermano, hermano Ah, que tengo tiempo Vamos a ver, me parió Espérate Voy a Vale El punto de De traslación Venga Abrite Abrite Cesamo Me recuerda mucho A las últimas pelis Creo que de Disney o de Pisa Que era de una morenita Que Liberaba a una dragona Ah, vale Sé que pelis Dices Pues sí Mucha gente lo dice Que parece una peli de Pisa O de Disney Y ya voy Ya iré por la mitad del juego Me está pareciendo Bastante bonita la historia Y el gameplay Ha mejorado Más de lo que creía Vale Pero en el combate Creía que era muy simple Pero Es simple Pero va avanzando Poquito a poco Como tiene también Arbol de habilidad Aquí hay mucha piedra Mucha mierda ¿No? A ver A ver Eh He tenido Un poco perdido A ver Hay 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 Habemos Habemos Ah No WTF Eh Por la espalda No ¿Qué cojones? Tienes Necesitas más poder Para que esa puerta Moven La energía No ha flowado aquí Hace mucho tiempo La tierra Ha empezado a curar ¿Es esto lo que te hace? Sí Es cosa mía Mi nombre es Kena He ayudado a Beni y Saia A liberar Taro Espíritu Estoy en camino Para ayudar a la woodsmith ¿Lo conoces? Quiero que vayas a ella Sí Conozco a Adira Ella era una gran woodsmith A ver A ver ¿Eso qué? Ella creía que podíamos Harnos los recursos De esta tierra Para mantener la ciudad Para mantener la ciudad Para siempre Pero ese sueño Fade mucho Hace Nosotros solo nos encontramos Pero puedo decir Que tienes una fuerte Connexión Con el espíritu De la vida De la misma energía Que se mueve A través de estas ruedas De la misma 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 Como? Como? Con el Z Salvacano Podemos Podemos Mulir Tu energía ¿Por qué? Tu bomba debería proveer útil en apoderar toda la antigua tecnología alrededor de aquí. Necesitamos reparar los mecanismos de poder para abrir el pasaje. Vea un vistazo ahí y vea si puedes conseguir cosas funcionando. Activa dos cristales de poder para abrir una puerta. ¿Esto qué es? A ver. No está bomba. ¿Y se revienta solo? Sí. Cojones. ¡Ah! Coño. Otro bichito. Pues nos faltan cuatro para subir de nivel. Pues ahora puedo tirar bomba por la cara. ¿Pero puedo reventarlo del tiro? Anda, mira tu padre de dónde. Ahora, ¿para dónde? ¿Para acá, no? ¿Y cómo voy a llegar allí? Yo quiero el cofrecito. Ok. Bueno, como no estoy acertando a normal, es que no llego ni de coña, ¿eh? No. No sé. No sé cómo me llego ahí. La buildó. ¿Y ahí no hay para agarrar si hace un poquito de percurso ni nada? No. Bueno. O vamos a tirarle por aquí. A ver. Que bien gusto buquear los huevos de vidrio. Pin. Pin. No. Por ahí creo que no se van a subir la vidrio. A ver. Ahí me ha cogido al bicho. Si era por aquí lo más seguro. Como polla. Por ahí no puedo subir. La buildó. Y esto era de una piedra. Así que... Ando algo perdido. A ver. A ver. Vale, era por aquí. Y aquí va a haber pelea, ¿verdad? Y aquí va. Epa. Ok. Y ahí para casita. Hay hambre. Esto es para alguien del pueblo. Vale. Y aquí se puede ir. Y ahí hay un cofrecito. Así que... Para adentro. Kaboom. Vale. Por aquí no hay nada. Por acá no hay nada. O por aquí no hay nada. Entonces, ¿cómo paso por el otro lado? O por aquí. Vale. Y... Del tirón. Ahora el del otro lado, supongo. Vale. Vale. Si le pego ahí no pasa nada. Ahora tengo que cruzar al otro lado. A ver cómo me la recluso. Amigo mío. Vale, vale, vale. Y me lo chupo. Estamos muy lejos, ¿no? Bro. Ahora. Aquí no hay nada. Vale. Vamos a seguir para adelante. ¿Qué coño? Bueno. Bueno. Aquí para para espalos fijos. Bicho nuevo. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale. Vale, vale. Es fácil de matar, ¿eh? ¿Qué coño? Puto. Hijo de la gran puta. Vale. No tengo bomba todavía. Y para afuera. Y para afuera. No. ¿Acaso? Bueno, y los bichos estos, vale, te lo vas por culo, ay pues si lo he roto, vaya mucho, tu puta casa. Vale, 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 otro sombrero, ah no, mira, un bichito, para dentro, 3 para el siguiente nivel. Pero debía mirar por este lado, que no he mirado, por si hubiera dado lo que sea. Vale. Vale. Y aquí que tenemos a mi cumeo. Un parcus. Ay, que me he resbalado. Puedo ya en vinagre. Vale, vale, ahora si. Y, pues ya, mira, creo que tengo que ir para el otro lado. Puedo un sombrerito más. Vale. Vale. Y como, pues ya llego yo allí. Un poco locura, ¿no? No llego. Como, pues ya llego yo allí. Un dilema, eh. Acá sea un parco tenso. Eso de ahí se puede reventar. A ver. Bien. Vale. 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 Vale, vale, vale. 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 Y esta es la siguiente zona. Vale. Oye. Mucha suerte en Tenia Ante haciéndolo la primera, la verdad. Vale, 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 vale. Ahora mismo te abro la puerta, señora. A ver, ahora sí, ¿no? ¿Qué es eso? Dero, ¿qué ha hecho? ¿Por qué está quemado? ¿Me acuerdo? ¿Qué cojones? Te quemadísimo. No puedo hacer todavía eso. Vale. ¡Dios de puta! Vale. El capón bendito. Vale, aquí es donde esta es la carpintera, está chetada, está hiper mega fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Te imaginas que esto se abrirá así? No. 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 Aquí abajo hay algo. Aquí. Obvio. ¿Qué quiere decirme? Vale. No creía que iba a ser así, pero bueno, sí. Vale. Me falta alguno, ¿no? A ver. Aquí. Y... ¿Para dónde es? A ver si tiene... No, no tiene para darle por ningún lado. No sé. Voy a ir para adelante, a ver. Hay una zona ahí para mejorar la vida. Así que lo mejoramos. Un momentito. No. Vale. Ok. Aquí hay cosas. Amigo. Mira lo que hay ahí. A ver. No. Corran. Yep. Vale. Bueno... Vale, ya sí. Señor. Palo. Siempre palo. ¡Eh! ¡ераpieza! Mierda, 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 mierda ¡Ay! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Eh, ¿me van a matar? ¡La puta cara! ¡Que me mata! Esto entre tú y yo, bro Si es que me he dejado pegar mucho ¡Hala! ¡Para casa! ¡A casa, coño! ¡Hijo puta! Vale, fuera ¿Por qué esto está en moral? ¡Ah! ¡Ah, visto! ¡Había cosa! ¡Había bichito! Ven ¿Para abajo? No, para abajo, no ¿Quién me iba a tirar yo a suicidarme? Esta puerta no está abierta No No Vale, pero ¿cómo voy? ¿Cómo bajo yo de aquí? Yo no llego ni de coña. ¿Qué cojones? ¿Tirarme ahí? No. No es la opción. Eh, tuve un poco de... ¿eso cae? Creo... Creo que sé lo que voy a hacer. Hay hambre. Al pecho. Vale, ya. Dejarme el bicho tranquilo. Vale. El tirón. Vale, eso fuera. Y ya se abre la puerta. Muy bien. Era una ducha a distancia. Pila cristalitos... Pa' adentro. Me cago en la puta Fallando más que una escopeta feria Vale A ver ¿Para cua? ¿Para cua? No sé si subí Voy a irme pa'ca ¡Ah, bicho! Vale Vale Creo que Creo que entiendo Y ahora tengo que ir Pa' allí para el fondo Venga ¡Purificado! ¡Purificado! ¡Ah, aah, 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 aah! Que me caigo Vale Puta madre Me ha capar cable Me está poniendo a mi piezo Eso... Coño ah ah